Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que yo estoy hirviendo Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Y esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo ¡Hey! 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 Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver Que nunca hubo el mal durando años ¿Para qué discutir por algo que te juro no comprendo? Y esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo Y esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver Que nunca hubo el mal durando años Para qué discutir por algo que te juro no comprendo Y esperando yo tu dulce beso ya estoy hirviendo Ya estoy hirviendo Ya estoy hirviendo Ya estoy hirviendo Ya estoy hirviendo